Si averigüas por qué los están ayudando, ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani, en el bosque de Eurotas. Yo técnicamente no he matado a ningún espartano. Vale, los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. A mí que me registren. ¿Qué es lo que se ha visto? Y las muestras. Destrúyelas. Los hilotas han dado problemas con palas y hoces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. ¿Sabes? A mí que me registren. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. Vale, sí, eso sí. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré. Le vamos a entregar los sellos. Este es un rey. Y vamos a tener que recordar el teme parecer débil y que quiere a Brásidas muerto. O sea, el que sea agresivo con Brásidas y esté como... O muy valentonado. Es eso. ¿Qué? Voy. La sangre de los enemigos demostrará a los líderes que acierto con la estrategia. Los sellos servirán para convencerlos. Lo has hecho bien. Las tropas están en marcha. Subestiman a los espartanos. Me considero muy inferior a un espartano. Lancemos otro ataque. Los mandos atenienses tardarán en responder. ¿Dispuesta a matar más comandantes? Mataré a los comandantes y abriré paso a las tropas. La guerra es de necios. Y por ahora parece que abundan en ambos bandos. ¿Buenas noticias, general? Han destituido a los generales atenienses por negligencia a causa de mis tácticas. Mejor parados que muertos. Eres una gran aliada. No hay tiempo que perder. Hemos de controlar los fuertes enemigos. Antes voy a preguntarte algo. No te molestes. No te gustan los líderes espartanos. Se postrarán ante mí. Jaire. ¿Qué haces todavía aquí? Mata a los mandos enemigos. Dalo por hecho. ¿Qué pasa? Ah, ¿esta parte dices? ¿Qué pasa? ¿Tú, entonces? Ah, ah, vale. Que lo que quieres es quitar esto. Discúlpeme. Discúlpeme. Perdón. Perdón. Discúlpeme. También voy a hacer esto para usted. ¿Algo más quiere usted? ¿Algo más? Venga, también hacemos esto. Y ya que estamos. Hacemos esto. Y, y, y. Hacemos. Y, y. ¿Qué falta? Hacemos. ¿Tengo un caballo nuevo? Si tú dices que es nuevo, yo te creo, pero. Ya, pero tardo mucho. Ahí. ¿Qué? Oye, porque, por cierto. ¿Esto qué te da? Te da mucho, 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 mucho ataque. Entiendo. Leónidas, el último héroe de Esparta. Si no fuera por su valor, todos estaríamos bajo el yugo de Persia. Su mismísima sangre corre por tus venas. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, la nuestra es sangre de reyes. Eres mucho más que una mercenaria. Tienes sangre de héroes poderosa. ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para sí. Y prometiste. Impedirlo. Extiende tu lanza. Estoy harto de oír hablar de Lapitia. Lapitia, me da igual lo que diga. ¡Basta! Nos hemos hartado de tu insolente lengua. Esparta no irá a la guerra. Lapitia ha hablado. Lapitia dice lo que le ordenáis que diga. Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta. ¡Ya es hora de cortarle las cuerdas! Oh, Leonidas. La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. ¿Qué? Tu destino está escrito, hijo de león. Jerjes nos unificará y traerá el orden al caos. Desafía a Lapitia. Y todo lo que amas, todo aquello que te importa, perecerá. ¡Llama a los hombres! ¿Mi rey? Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí. ¡Increíble! Lo entiendes ahora. ¿Qué debo hacer? Es hora de aceptar nuestro destino, tuyo y mío. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leonidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. Vaya, vaya, vaya. Madre e hija juntas en Esparta por fin. Y miraos, diosas entre mortales. Rey Pausanias, es un honor. Lamenté mucho las nuevas de tu paz. Sí. Sería un orgullo para nuestros padres vernos hoy. ¿Te acuerdas de Cassandra, mi rey? ¿Cómo olvidarla? La niña que murió por su hermano. Una tragedia. Una inocente condenada a muerte por una vieja y cruel ley. ¿Ley vieja y cruel? Esparta aún se rige por ella. Tú suenas más... progresista. Y tú has pasado mucho tiempo con atenienses. He estado en uno o dos simposios. ¡Ah! El caso es que Esparta se resintió al perderos. A las dos. Damos fe de que es necesario cambiar. Y yo. Pero Arquídamo grabaría la ley de Esparta en el pecho de todo el mundo, si pudiera. Llevo sintiendo miedo toda mi vida. Si Esparta va a ser de nuevo mi hogar, quiero un hogar en paz. ¿Paz? ¿A qué precio? Cuando Esparta no mata, se entrena para hacerlo. Y si no mata a atenienses, declara la guerra a su propio pueblo. Pero no hemos venido a hablar de muertos, ¿verdad? Esparta requisó la casa de mi padre tras lo ocurrido en Megaride. Pero es nuestra. Vigila esa lengua. Puede que ya no vivas en Esparta, pero aún soy tu rey. Suplicamos audiencia con el rey Arquídamo y contigo para restituir nuestra ciudadanía y recuperar nuestra casa. Por supuesto. Nada me complacerá más. Arquídamo, eso sí, no te ha perdonado por el asunto... de la nariz. ¿Podremos cambiar su opinión? Se habla de una rebelión hilota. Y la criptella está avivando el fuego, robando ganado, asesinando a hilotas y dejando que se pudran en la calle. La criptella supone el mayor avance en entrenamiento militar de Esparta. Su disciplina hizo de nuestro ejército el más temido del mundo. Antes. La criptella es ahora corrupta y sanguinaria. No me agrada entrenar a niños para que maten a campesinos. ¿Quieres tu casa o no? Bien. Transmite a los hilotas que no aprobamos la matanza de su gente. ¿Y dónde podrá encontrar a esta criptella? Uno se encuentra en el fuerte de Zarax. Otro protege la casa de un líder espartano. El tercero es más esquivo. Le han visto en una aldea al oeste de los montes y lotas. Es sin duda el más escandaloso. Mi mater me habló de la criptella. ¿Qué puedes contarme de ellos? Son los ocultos. Seleccionados de pequeños. Entrenados en el aislamiento. Solo vivirán si roban y matan. Los que completan su entrenamiento pasan a la guardia del rey. Pero, ¿por qué he de matarlos? Antes, la criptella mantuvo la paz entre los hilotas y Esparta. Los alborotadores y las amenazas eran... sofocados. Pero, últimamente, han matado hombres, mujeres y niños sin razón ni piedad. Recién nacidos arrojados a los lobos. Se han convertido en un criadero de salvajes sanguinarios. ¿Hay algo que deba saber sobre el rey Arquídamo? Tradicional, brutal, aburrido. Arquídamo antepone la tradición al bienestar de su pueblo. Ese día en el Taijeto apoyó a los ancianos. Si matándolos recuperamos la casa. Lo haré. Ok. Arquídamo está chapado a la antigua. No habrá conflicto entre Pausania si él al matar a su cri... Hecho de menos, Cefalonia. Marcos era más tonto que un arado. Pero la vida era fácil. Que, por cierto, cuando terminemos todo el contenido base, hay algo en Cefalonia y no sé qué es. Así que lo haremos también. No quiero que me vean aquí. Vale. Me cago en Dios. Sigo diciendo, Marcos me gusta lo mismo que la Tauromaquia. Me ha encantado. 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 Se ha muerto Vale Esto lo he visto muy cordial Muy bien, muy bonito Muy lindo, muy no sé qué Va a ser el otro el traidor, creo O bueno, en cuanto vayamos Con Brassidas Seguramente lo tengamos Ya directamente Yo creo que sí, sí, no me gusta Es que también tengo esa, ¿sabes? Cuando una persona es tan ¿Cómo decirlo? ¿Tan Amable? No, no, no te pasa a ti que cuando Alguien es tan amable es como que no te fías Es como Algo guardas No sé el qué Pero algo guardas ¿Para ser un rey? ¿Me vas a decir que no ha sido amable? No era un rey tampoco No es que no ha sido amable ¡Adiós! ¡Adiós! Mata a los nuestros, roba nuestros pollos y nos aterroriza. Os dejamos vivir si producís para el ejército de Esparta. Os temen más que vosotros a ellos. Pero son soldados, nosotros granjeros. Es uno. Vosotros muchos nos saltaremos, ¿te parece? ¡Y estáis produciendo una mierda! Mira esto. ¡Una mierda como tu cara! ¿Qué estás haciendo? Ya ves. Iniciar el lanzamiento. ¿Creéis que me gusta eso? Quisiera estar en Esparta, luchando o follando. ¡Tú no podrías ni matar ni tirarte a un pollo! ¡Enciorra! ¡Esparta os da todo! ¡Tierra! ¡Protección ante el enemigo! ¡Esparta es el enemigo! ¡Sí! ¡El enemigo es Esparta! ¡El enemigo real es Esparta! ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Basta de matar, lotas! ¡Eres uno! ¡Nosotros muchos! ¡Eres uno! ¡Nosotros muchos! ¡Muerte a la cripteia! ¡Hala! Podría haberlo dejado ahí y se hubiese muerto solo, también. ¡Pero ya que estábamos! ¡Pero ya que estábamos! ¡Vale! 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 ¡Nosotros muchos! ¡Vale! 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 la verdad a ver es lo que subimos por aquí buen árbol no te voy a engañar es bastante más de lo que tendría yo en mi casa con lo cual tengo que esconderme vale ay dios no te voy a engañar señor por favor bueno desde luego no es exactamente a lo que me refería pero ha funcionado ¿me queda otra misión? cuando se den cuenta ya será demasiado tarde vale vale y no y no no es un palo de stripper es un palo de streamer suena igual prácticamente pero no es lo mismo ay no ¿qué ha pasado? pues bueno ahora este es mi caballo se conoce se conoce mentira retira eso retira eso dicho se conoce no he dicho que sea mi caballo dicho se conoce ay no y he fallado que lo perdí todo tu caballo es negaso procede a pegarme una paliza una patisa patiseame esta no una no cuatro pero porque me das cuatro patisas ¿de qué vas? ¿de qué vas? ¿sin vergüenza? vale brasi 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 hola brasi ahí estás te puedo llevar con los reyes cuando tú digas ¿qué deberías saber antes de entrar? eso es nunca has tenido una audiencia con los dos reyes conozco a Pausanias rey Pausanias recuerda los reyes Pausanias y Arquíramo son corregentes impresiónalos y recuperarás vuestro hogar no esperaba que fuese agradable ¿qué me puedes decir de Pausanias? es joven su sonrisa no es franca como cualquier rey enfádale y lo lamentarás ¿qué debo saber de Arquíramo? Arquíramo es un tradicionalista no se arredra ante la lucha tiene mucho carácter trata de estar a buenas con él la espera lo hace más difícil pues vamos tu madre ya está dentro